Él mismo me expresó, y eso está grabado, y de seguir desmintiendo esto vamos a tener que publicar la entrevista completa porque fue grabada, entre el apoderado judicial de Emuno González Urrutia y mi persona, me refiero a José Vicente Aro. Él allí me dijo, delante de testigos, habían tres directores y el fiscal que lleva la causa, que era un motivo, era un impulso real, una decisión incluso, del propio González Urrutia, uno, de asistir al contencioso electoral en el TCJ, presiones externas luego impidieron que él fuese a la sala electoral, una audiencia donde yo era uno de las partes, un actor de buena fe allí. La segunda oportunidad que se da, cuando lo citamos la primera vez, él quiso ir, y estoy aquí dando, si usted quiere, primicias o como usted considere, importantes, relevantes, conversadas, habladas. Y él iba a ir a la primera citación. A última hora, también recibió presiones externas, dicho por el propio José Vicente Aro, ajenas al propio apoderado legal que le sugería que debía ir, y también estaba de acuerdo el propio Emuno González Urrutia, al final no fue ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera citación. Es cuando sobreviene el tema de la carta.